La escena en realidad es una reposición, la estamos haciendo por tercera vez en la tercera temporada. Trata de Jimena, una joven adinerada de 17 años que decide presentar a su enamorado a sus papás. Y este enamorado que se llama Alonso, que es el personaje que yo interpreto, no es el típico pretendiente que esperan sus papás. Bounce Comedia Romántica, que hará el público se identifique y ría de principio a fin, ofrece La Cena. Experiencia teatral en la que Luna Scarlett, Gianfranco Mejía, Carlos Thornton, Paola Millán, Fabiola Benavente, Alexis Arteaga, Jaime Phillips y Luzmariel Jauregui interpretan a los personajes de la historia, estando escape cultural en exclusiva. Gianfranco Mejía, director, actor y dramaturgo de la puesta en escena, nos da detalles. La cena en realidad es una reposición, la estamos haciendo por tercera vez en la tercera temporada. Trata de Jimena, una joven adinerada de 17 años que decide presentar a su enamorado a sus papás. Y este enamorado que se llama Alonso, que es el personaje que yo interpreto, no es el típico pretendiente que esperan sus papás. No es de la alta sociedad, es una persona sin modales, sin educación, no trabaja, no estudia. Entonces, es el peor partido que podría tener. Y más que una cena, es un interrogatorio muy, pero muy divertido. ¿Y qué tal para ti dirigir y actuar a la vez en la historia? Bien, bueno, como es una obra que ya creo que es la obra que más veces he hecho, porque independientemente de las dos temporadas anteriores, la hemos hecho como micro obra antes. Entonces, es un personaje que disfruto un montón, es una de mis obras favoritas. Entonces, me resulta más sencillo, el 80% del elenco también es el mismo. Entonces, nos divertimos un montón. ¿Qué esperas de las próximas fechas? Que se llene el teatro, que vengan muchas personas pagando y que podamos tener una familia incluso más sólida de lo que ya tenemos. Que está muy divertido todo. El personaje que mueve los hilos de la historia es Jimena, interpretado por Luna Scarlett. Hola Luna, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Encantadísima de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por venir a nuestras funciones de la cena. Es un espectáculo imperdible para todos ustedes, ¿ah? Sí. Y déjame decirte que yo me divierto bastante con la obra, ¿eh? Qué bueno, me encanta. Ese es el propósito de nosotros, hacer reír a las personas, a todos los que vienen. De verdad, es una obra muy divertida que pueden venir todos a disfrutarla, ¿no? Claro. Y sobre todo, tu personaje es el que lleva los hilos de la historia. Así que comenta un poco sobre él. Te cuento un poco de Jimena. Jimena tiene 17 años. Es una adolescente enamorada, enamorada. Una jovencita enamorada, de verdad. Y va a llevar a Alonso a conocer a sus papás, que son un poquito por ahí rectos, ¿no? Pero ya no te puedo contar más porque si no, no puedo espoilar a la gente. Más bien los invito a que puedan venir a todas nuestras funciones. ¿Y qué tal llevar este rol en la historia? Me imagino que lo has dado divertido bastante. Sí, la verdad es que es muy divertido. El elenco que hemos creado tiene una química muy linda, de verdad. Así que ha sido súper fácil poder llevar con ellos toda esta historia, ¿no? ¿Con qué te identificas con tu personaje? Ah, pues, que es romántica. Yo también soy romántica, aunque no parezca, también soy romántica. Sí, la verdad que sí. Ya que eran solamente tres funciones, ¿qué esperas de ellas? Bueno, invitar a todas las personas nuevamente que el teatro lo queremos ver lleno, como estas tres funciones que ya hemos tenido. De verdad, se los recomiendo mucho, y no porque soy la actriz, sino de verdad. Pregúntenle a todos los que hayan venido, de verdad. Es una función muy recomendable para todos ustedes. Claro, segunda vez que yo la veo y me he carcasqueado de principio a fin. Seguro me has visto. Claro, en primera fila. Eso es buenísimo, de verdad. Muchísimas gracias. Una comedia romántica que hará Rías de principio a fin ofrece la puesta en escena, dando Carlos Thornton por menores de la producción. A mí me invitaron y me dijeron, vamos a hacer una obra de teatro y se va a llamar X. Y después, no, esa ya no vamos a hacer, vamos a hacer otra. Y después, me volvieron a cambiar, no, ¿sabes qué? Voy a volver a poner la serie. Y yo ya había escuchado en la obra, me parecía simpática la ley y le dije, atraco. Y aquí estoy, me divierto, me encanta, y aparte el elenco es extraordinario. Claro, y más a otro, el personaje que es Linda Reyes. Cuéntate un poco sobre él. Bueno, mi personaje es el papá. Ese es el papá, es el más fastidioso. Sí, con la esposa y con la hija, ¿no? Sobre todo, que es la única hija. Mi bebé. Entonces, uno cualquiera puede tener. Bueno, tiene que pasar un estricto control de calidad. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuál es su cuenta bancaria? ¿Cuál es el carro que necesita trabajar? ¿Dónde descubrió? ¿De dónde salió? Todo, todo. Mira lo que salió. Se encuesta y es una invitatia. Bueno, todavía no me he convencido, pero ahí estoy. Quizás cuando termine la temporada me convence. ¿Con qué elementos cuenta esta tercera temporada de la cena? Para asegurar su escena. Con unos riquísimos ravioles de salsa roca. Y un vino. Y un vino maravilloso de así. De mucha falta. ¡Guau! Sí, no, después te va a dar impresionante. Así, estuviendo. Así se siente. Paola Miñán, de compartir roles con Carlos Thornton. Bueno, estoy muy feliz. Esta temporada de la cena ha ganado un gran personaje, que es Rómulo. El personaje de Carlos, que además de ser... ¿Así me llamó? ¿Así me llamó Rómulo? Rómulo. Y además de ser un gran actor, es un gran compañero de trabajo. Nuestros ensayos han sido muy divertidos. Lo hemos pasado muy bien. Es muy responsable. Y la verdad que ha sido un placer trabajar con él. Y en su personaje, ¿qué me puedes contar? Mi personaje es Julia. Soy la mamá de esta adolescente enamorada y hija de Rómulo también. Que se esté enterando que se llamó Rómulo. ¿En serio? ¿Cómo? ¿En serio? Yo me aprieto la letra, no el nombre. Así que corta a mí. Sí, lo escuché hoy día en la entrevista en la mañana. Rómulo. Y bueno, soy la mamá de Jimena, que es nuestra hijita. Y como todas las mamás entusiasmadas por recibir a este primer pretendiente de nuestra hijita adolescente que viene a casa. Así que vamos, estamos ahí con expectativa de ver qué nos traerá, con qué nos sorprenderá a este personaje. Pucha, yo me tiro con esta obra. Sí, la vas a pasar súper bien. Después nos cuentas porque de verdad que es muy divertida. Mamá, yo tengo una contación. Hay gente que me ha acabado de enterar de que me llamo Rómulo, ¿cierto? Claro. En los billones, me imagino que ahora voy a revisar, debes decir Rómulo. Tienes que decir Rómulo, claro, sí. Pero ahora pasa algo muy nocioso. Acabo de dar cuenta, ahorita. Uy, ¿cuál es tu razón? Ahora no me llaman tú a mi mamá. No, pues, por eso es que no sabes quién me llaman. Mira mi esposo, amor, papi, señor, tío, cualquier cosa, que no es por mi nombre. No me dicen. Entonces ahora llámalo Rómulo. No, tiene que decir amor. Sí. Amor. ¿Tú qué crees que te diga amor? Somos una familia súper feliz. Claro, somos felices. Todo, todo es felicidad hasta que llega. Hasta que llega él. Hasta que llega él. Con su pepito, con su pepito, con su yema, todo. Todo lo va a lograr. Sin trabajo. Pobre. Todo lo va a lograr. Venga, venga, la gente. Venga, venga. Venga, 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 venga. La tiene difícil, la tiene difícil. Vamos a ver si nos logra convencer. Si tuvieran que decirle a la gente de Escarga Cultural, ¿por qué no pueden perderse esta magnífica obra que les digo? No se la pueden perder porque van a reírse de principio a fin y saliendo de la obra les va a dar para pensar y reflexionar también sobre algunas cositas y algunos prejuicios que tenemos por ahí, los padres dándonos vueltas, que a veces queremos dirigirle la vida a nuestros hijos, que ellos piensen como nosotros y a veces hay que darle oportunidad a todo el mundo. Entonces, nada, eso se los dejo de reflexión cuando salgan de ver qué hacen. Fabiola Benavente le exalta la evolución que ha tenido la puesta en escena en sus tres temporadas. A ver, realmente es bastante fructífera, realmente hay bastante evolución en todos los personajes porque esto realmente los elencos también van de pronto cambiando, variando, cada uno tiene su toque, cada uno tiene su distinción, el personaje se construye desde cero, lo vas acoplando también a otras, ¿no? A la otra parte del elenco y siempre es para mejor, siempre es para mejor, siempre llegando al público, que es lo importante, transmitiendo todo lo que se tiene que transmitir definitivamente. Es una obra que desde que inició, en unos 15 minutitos, que era una micro obra realmente, ahorita tenerla ya como tercera temporada es inmensamente un plus, un plus y como te digo, cada personaje que se realiza, cada actor le da algo nuevo, le da un toque nuevo, le da un toque fresco y eso es lo máximo, de verdad. ¿Es la personaje? Sí, sí. Bueno, en el caso mío, a ver, yo interpreto a Susana, que es la empleada realmente, ¿no? Es una persona divertida. Sí, de verdad, es un personaje bastante fresco, ¿no? Es la empleada que está ahí, de pronto un poco más confianzuda, con la patrona, con el jefe, con la familia. Muy cómoda también ella y cada entrada que hace, bueno, es un mate de risa realmente, ¿no? Pero es muy bonito, es una obra también muy sana, es para toda la familia realmente. Y Susana, pues, Susana es bastante, bastante splash, bastante acomedida, bastante aquí, bastante metida, muy confianzuda, ¿no? Y es bastante agradable, de verdad, también es muy bonito. Bueno, hemos pasado mucho, bueno, de hecho, la cena es una reposición y ya hemos hecho esta obra hace dos años atrás y, de verdad, ha sido muy, muy divertido. Ahora incluso tiene cosas nuevas, entonces van saliendo en cada función cosas bonitas y que el público se divierte, y no solamente el público, sino también nosotros lo disfrutamos un montón. ¿Y este personaje, qué me puedes contar? Bueno, Marc es el amigo del personaje Gianfranco y un poquito como que es el consejero, ahí le da algunos tips y ya, nada, tienen que venir a ver. Hay más sorpresas, evidentemente, no lo puedo decir, hay más sorpresas, pero si quieren saber de qué se trata, tienen que venir a ver la obra. ¿Y tú, personalmente, cómo te sientes de estar en esta obra? Bueno, feliz. Cada vez que Gianfranco me llama para trabajar en cualquiera de sus producciones me siento muy contento. Y nada, así que los invito a todos a que vengan a divertirse, así como yo me divierto a mis compañeros. Ustedes también tienen que venir. Bueno, porque se van a divertir un montón y además se van a ver reflejados en muchas de las escenas de la obra. Así que vengan, todavía nos quedan algunas funciones, así que vengan con toda la familia, pasen la voz a los amigos. Bueno, tanto el personaje de Alexis como el mío, somos los mejores amigos del protagonista. Tampoco trabajamos ni estudiamos, ojo, los personajes. No trabajamos ni estudiamos, aclarando. Pero sí celebramos, ¿no? Jugamos nuestra pichanga y celebramos, celebramos, celebramos. Así que, bueno, de hecho se van a ver reflejados en muchas de las escenas, como les decía. Se van a divertir un montón. De verdad que hemos ido, como bien decía Alexis, poniendo algunos detallitos para enriquecer la obra. Y bueno, cada actor también le ha ido poniendo lo suyo. Así que, bueno, vengan, vengan a darle y pasen la voz a todos. ¿Y a tu personaje? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué me gusta de mi personaje? Bueno, creo que hemos hecho una muy linda, entre los tres hemos hecho una muy buena química. Y tenemos muy buen ritmo. Y nos gusta mucho escucharnos, que es muy importante para el actor, escuchar uno al otro, ¿no? Justo estábamos hablando de eso hace un rato con Alexis, que es lo paja, porque nosotros abrimos la obra. Entonces, siempre estamos con los cinco sentidos bien puestos para poder captar la atención del público desde el inicio, ¿no? ¿Y para ti, qué significa ser parte de Ser Angelen? Ah, estamos muy contentos. Yo estoy muy contento. Hay una muy buena energía química, como lo mencionaba, entre todos, ¿no? Entre todos. Me gusta el elenco. Hay mucha amabilidad entre todos. Nos apoyamos, nos ayudamos. Y eso se ve reflejado en el resultado. Así que, justamente, lo van a ver en la obra. Así que, vengan, vengan a verla. ¿Nunca te han hecho huechita? No, nunca. ¡Jamás! ¡Mira la cabra! Oye, ya, ya, ya. La máquina tiene esa plata, ¿no? Sí, claro. ¿Y dónde está? O sea, hace rato lo vi para... Por causa. Acá se hace plena y acabó el partido. ¿Qué tal? ¿Sorprendidos o no? Sorprendidísimo, pero quiero sorprenderme más. Acá está, pues. ¡Eso! Ahora sí. A ver, vamos a verla. A ver, a ver, a ver. Este es para ti, por haber jugado bien. Gracias. Y este a ti, por acá. Ya, te pego la diferencia, pues, hermano. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya me la has hecho, ya. Ya, ya. Bueno, ¿qué plan es para más tarde? Hay que reventarnos el billete. Ah, unas chelas, ¿tú dices? Ya. ¿La haces? Sí, sí, normal. Acá en la máquina, pregúntale. ¿Y ellas, no? No sé, es que Jimena dijo que me iba a llamar y de repente no vamos más tarde. Ah, sí. Qué pisado, ¿no? Oye, hermano, ¿siempre la ve y no te cansas? La verdad que no. ¿Por qué te moraste tanto? Te estoy esperando hace 20 minutos. Ay, bueno, es que tú sabes que las mujeres siempre nos hacemos esperar. Eh, qué novedad. ¿Qué estabas haciendo? Pensé que no tenías clase en la universidad de hoy día. Sí, bueno, es que estaba en casa. Lorena vino a dejarme a un trabajo y, pues, me estaba hablando de algunas cosas. Lorena y hablando de cosas. Ya. ¿Qué cosas? Ven, siéntate. Mira, yo creo que ya... Es tiempo de que conozcas a mis papás. Es una broma, supongo, ¿no? No te rías, pues es en serio. Amor, pero tu papá piensan que estamos saliendo, no saben que ya somos enamorados. Sí, yo sé, pero es que... Mira, pues ya les hablé a ti hace mucho tiempo y, pues, quieren conocerte. Quieren invitarte a cenar. ¿Qué? En conclusión, tiene 26 años. No ha estudiado nada. No trabaja. Se viste... Muy mal. Y claro, debo suponer que aún vive con sus padres, ¿verdad? A ver, a ver, déjenme adivinar. ¿Breño? ¿San Juan de Miraflores? ¿La Victoria? Vivo en la Victoria, ¿hay algún problema con eso, señora? No, bien, disculpe. Me parece que usted me está respondiendo. Le prohíbo que se junte con mi hija que aún es menor de edad y que encima usted no quiere ir a... Papá, por favor. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de la madrugada que pasaba? Me venía chiquita, me venía chiquita a veces. Mi amor, mi vida, cuando crezca tienes que mirarle bien. ¿Con quién vas a salir? ¿A quién vas a escoger? Mira lo que traes. Señor, escucha un momento, por favor. No, escúchalo tú. Nosotros te prohibimos que vuelvas a acercarte a mi hija, sino que te prohíbo que te acerques a mi casa. Porque mi hija es mejor que tú y así está estudiando, señor. Perdón. Usted no tiene que aprobar nada. No tiene que aprobar si Jimena y yo estaremos juntos. Por la sencilla razón de que ya estamos juntos. Así es. Papá y mamá. ¿Qué? Alonso y yo somos enamorados desde hace cuatro meses. ¡Cuatro meses! Y créanme, señor, nosotros no nos vamos a separar. Ella es menor de edad. Es cierto. Pero nosotros seguiremos juntos. Porque nosotros nos queremos. ¿Me escuchó? ¡Nos queremos! ¡Maldita sea el amor! ¡Maldita seas tú! Siempre digo esta cosa, pero es que no aprendo. No aprendo. Y sigo detrás de ella. Sigo detrás de ella. ¿Por qué? ¿Por qué estoy loco? ¿Por qué estás demasiado rica? ¡Me cago de ganas de tirarte! ¡No lo sé! ¡No lo sé que eres una maldita cojuda! ¡Y que yo soy más cojuda por fijarme en ti! ¡Maldita hija de puta! ¡Maldita hija de puta! ¡Mira lo que me has hecho! ¡Estoy aquí hecha en la mierda con la mente en blanco! ¡No puedo pensar! ¡No puedo hacer mi vida normal! ¡Todo por tu maldita existencia! ¡Maldita sea el amor! ¡Maldita seas tú! ¡Maldita seas tú! ¿Te encuentras bien? ¡Se solucionaron los problemas! ¡Se murió los dos! ¡Maldita sea el amor! ¡Maldita sea el amor! ¡Maldita seas tú! ¡Eres una escoria que no merece vivir! Quiero mandar un saludo muy especial a Escape Cultural que ha estado con nosotros en estas funciones de la cena. Aquí en el Teatro Auditorio Miraflores los miércoles a las ocho y media es la cita para poder reír, divertirse, desestresarse, olvidarse de lo que hay afuera para poder pasar un rato agradable y salir renovados. Hay un elenco extraordinario. Aquí con Paolita, que viene a ser mi esposa en la obra, nos divertimos al máximo, salimos contentos, nos vamos a casa felices. Tanto su esposo como mi esposa están felices. Entonces, ustedes también seanlo, ¿sí o no? Así es, los esperamos con muchísimo cariño para que vengan a reírse con nosotros, así que no se pierdan la cena. Avenida Larco 1150 en el Teatro Auditorio Miraflores. Los esperamos aquí en la cena. 1150, Avenida Larco, Teatro Auditorio Miraflores. Las entradas en Teleticket o en la boletería del teatro. Así que, ¡los esperamos! Escape Cultural Luis Alberto Corredor Efeo Bounce ¡Suscríbete al canal!